Bueno gente, después de la desafortunada misión en la que nos embarcamos en el anterior capítulo y la que vemos como Dutch una vez más nos lleva a un puto plan suicida pues venimos a la base y seguramente vamos a descubrir que Icolae pues está preso así que Charles querrá ir a salvarlo y nos meteremos en otro follón de mil pares analizamos al perro sarnoso ¡Arthor! ¡Hola Charles! Gracias por venir, por supuesto El chief es... es muy... ¿Para que puedas hablar con él? ¡Sí! ¡Está en su tenta! ¡Chill, esperaré por ti aquí! ¿Pero dónde entras? ¡Ojo! ¡Que no hay sitio! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Mr. Morgan! ¡Estoy muy contento de que pudieras hacerlo! ¿Cómo estás? Mi hijo... Mi hijo es malo, pero... todavía es mi hijo No lo sé a tu hijo... Un poco... Es muy malo... Muy malo... Pero un poco loco... Pero un poco loco... ¿Cómo es tu padre? Estás muerto durante mucho tiempo... He vivido mucho más tiempo que era bueno para nosotros... Mi hijo probablemente desea lo mismo para mí... No sé cómo era el padre de Arthur... Pero este no parece malo, al menos... Necesito a mis personas para ser seguros... En toda mi vida he intentado dar paz... Pero me encanta a mi hijo... Ellos se quedan por treason... Treason... Él es el hijo del presidente de una nación orgullosa... ¿Cómo podía cometer treason? ¡Pues alá! La gente que ha mentido a mis personas... por... 100 años o más... Eso es treason... Bueno... Pues sí... Lo tenéis jodido, chicos... ¿Qué debería hacer? No creo que haya mucha razón... 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 De verdad sean buenas... Me y Charles intentaremos rescatar a tu hijo... No... Sí... Sí... No tengo mucho que perder... Y tú tienes... Estoy haciendo esto... ¡Charles! ¿Dónde estás? Vamos, vamos... Vamos... Necesito a llevar a su hijo... Claro... Solo no estoy seguro de cómo... He estado trabajando en eso... Creo que hay un camino... Seguidme... ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Bueno, he estado scoutando el fort. El Army están patrolando todas las promedades y cerrando en y adentro. Pero si pudiéramos traer a los brazos de la ronda, encontré una ruta que nos debería dar muy cerca. Si esperamos hasta tarde de suficiente, hay un lugar en el que deberíamos poder poner como el chile. Ok, sin duda vamos a notar el medio fuerte o no. Eh, espérate. No tengo muchas flechas. No tengo una de incendio. Ok, ok. Joder, lo he tenido preparado, eh. Yo creo que no estuvisteis de acuerdo, pero bueno, es lo que quiso. A este punto... No estoy seguro si tiene alguna intención de incluso irnos fuera de aquí. Podría estar agregando a todos. Pero está guardando todo el dinero. ¿No es eso? El viento por la lluvia. El viento por la lluvia. Es bastante malo. Pero va a ser peor. Oh, Arthur. Joder, hay una despedida aquí en tu área. Cada día podemos morir. ¿Hm? Estamos corriendo para romper un hijo de indígena de un porto de caballero. Podemos morir de la noche. De alguna manera... Es un hermoso saber. De alguna manera... Estás feliz. No se siente así. Bueno. Todavía tienes tiempo para hacer amigas. Los otros. Josea, Lenny, Sean, todos ellos. Ellos no hicieron. ¿Y qué sobre los caballeros de Calendario? Todos mataron tratando de escapar a Blackwater. A más pesas de caballeros que nunca hubo. Y eso es todo lo que siempre hubo y serán. Tal vez... Estás feliz. Tienes la oportunidad de... hacer algo mejor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy aquí ahora porque... Dutch ha respondido a ti. Necesito seguir jugando con su plan... ... hasta que descubra donde todo ese dinero está escondido. ¿De acuerdo? ¿Estás bien? Creo que sí. Esa corriente es fuerte. Aquí. Seguí a mí. No, no. No, no. Liándolas con el ejército. Ahí está. Ahí está. Pero este no es el Fort Wallace, ¿no? Sí. A ver, ¿puedo mirar el mapa? Sí, sí, Fort Wallace. Bueno, aquí ya vine a disparar desde lejos. ¿Puedes esperar? Por aquí. Por aquí. Pues seguro ahora. Creo que es. Vamos a seguir quietos. Voy a intentar encontrar un camino. La principal cosa es que no nos escuchan. ¿Estás listo? ¿Me estás hablando a mí? ¡Dios, soy lo más olvidoso que hay! ¡Dios mío! Pero que no vamos. ¡Ah! Espero que estén en y fuera antes de que vuelvan a volver alrededor. Bueno. Vamos a meter esos de patrulla. Podría haberlos matado a todos. Podría haberlos matado a todos. ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O qué pasa? Hay dos guardas en frente. Si uno tomas, tomas el otro. ¡Nos he tomado. ¡Nos he tomado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Hay un guardia justo encima de nosotros. Ok, vamos. Ok, vamos. Espera. Tengo dos más adelante. ¿Se acuerdan o no? Tengo dos más adelante. Tengo dos más adelante. Tengo dos más adelante. Ok, vamos. Tengo dos más adelante. Este es el lugar. Este es el lugar. Bueno, podemos matar o cuatro. No hay más adelante. Mi guardia. ¿Tienes un punto? De acuerdo. Tengo dos más adelante. ¿Tienes un palo en él? Si, yo no se asiento. Joder, con la chana esto. Menudo máquina. Estamos reventando todo. No, no, no. Podría matar a ese también, eh. Podría haberlo matado a cuchillo también. Habría estado guay. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Arthur? El hogar está en la caja. ¡Nos vamos a salir de la caja! ¿Cómo ha fallado un 4 ahí? A la puta pareja y luego una chica. Terrible. No, no, no. No, no. A ver, esta vez. Joder, no sé lo que he hecho antes, tío. Tutto. No, no. No, no, no. Tengo la caja. No. No, no. No, 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 no. Nosotros somos... Ahora te sacamos, si. Seguimos. Tu padre nos envió. Mi padre? Te dice que ven y matar a la guardia? No, eso no dijo. Claro que no. ¿Estás bien? Claro, disfruto de ser torturado. Se cierra la mente. Si lo dices. No, no. Estoy bien, estoy bien. Un poco jodido el asunto, no? Tengo que disparar a nuestro camino. Por ahí hay algún. Por ahí hay algún. Pues si no se ve nada. Si disparo. ¡Muy Tom Rider ese disparo, eh! ¿Dónde está el foster Hollywood? ¡Vamos aquí! No había visto una caja en una de las pared que me trajeron. ¡Joder! Bueno... ¿Lo podemos volver a hacer? Sí. Voy. ¡Vamos! ¡Use esto! ¡Vamos! Me gustaría haber disparado más, pero... no va a poder ser. Chiquibiriki, ven aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saca las pistas ahorita! ¡Vamos! 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 ¡No se ha matado! ¡No se ha matado! ¡No se ha matado! ¡No se ha matado también! ¡Mostorás de más tests que ven acá! Me buscay locomotriz! Quick, down this way! No, es que el arco es muy bonito, pero es muy bonito. Thank you, friend. Puta madre... ¡Estaba viendo, tio! Aiii, qué manco... Qué mankeada... ¿No te ves cuando...? ¡Suscríbete! ¡Tenemos más de ellos en nuestra caja! Estoy matando a los pobres caballos. ¡Suscríbete! 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 Voy en una K no solo, pero qué vergüenza. Qué vergüenza es esto. Podríamos ver cómo voy a actuar fuerte, ¿no? Es el que se ponga. ¡Hasla un medido! Lópezte, ese no es mi plán. Cuidado, el currento cipre. No lo veo. Eso tú, c***a ya. Estaba a verle a emplumar. Tenemos que llegar a lo largo de la puerta de la puerta. Bueno, vamos limpiando a poco a poco todo esto. Hostia, cuando acabe el juego molaria ver cuantos he matado. Se le ha roto el talón de Aquiles. Se le ha roto el talón de Aquiles. Solo tenemos que seguir adelante. Tengo que disparar, controlar esto... No, estaba mal. Dos más a la izquierda. ¡Vamos a los huesos! Pueden usar a la izquierda de aquí. No veo más de ellos. Vamos a ir hacia el sur. Ha aparcado. Puedes. 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 Sí, sí. Maravilloso. Bueno, no, va a pasar. No se va a pasar. Te quedarán mucho más problemas. Mi papá. El debe de ser debajo. No te ganas. No gran lucha con ellos. ¿No deberíamos ir? ¿No deberíamos estar. ¿Vale? No sé. Aquí. Vamos. Te darme a tu padre. Gracias. No me hace. Pues nada, y que lo habéis salvado, el hijo del rey, más que hijo del rey, sería hijo del jefe, tal vez. Me hace gracia, acabamos de escapar del ejército, un tío, un caballo ahí, tan tranquilo. Se va a desmayar, ¿alguien? Menta. Bueno, pues aquí hemos acabado la liberación, supongo que tendrá más problemas, pero no sé hasta qué punto nos vamos a involucrar más. Aunque ahora tengo otra vez con Hamish, bueno, cazar se me da mejor, tendré que ir, y Sadie quiere algo también, otra que se va a ir, no creo, hasta me va a morir. Y la de Maika, y no veo nada más, ¿no? Vale, pues nada, por ahí lo dejamos aquí, e iremos con Hamish y con Sadie. Nos vemos, hasta pronto, adiós. 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 Adiós.